Les voy a contar una historia, una historia de una persona muy interesante que yo conocí, realmente un político nato, defensor de las libertades de Haití, el poeta B. Inocen, Luc B. Inocen, yo lo conocí en Caracas en el año 1972, un hombre promotor de la cultura, defensor de las artes y todo esto. A mí me lo presentó un traumatólogo, Ángel Peña Mendoza, y este señor, bueno, Luc me llevó a su casa, tenía a su señora y una hija pequeña de Haití y otra niña que venía después y un varón. Realmente, hoy tuve la sorpresa a eso de las 5 de la tarde, 5 de la tarde pasadas, de recibir un mensaje por Facebook. Era la hija de Luc, la segunda hija de Luc, y bueno, se comunicaba conmigo para ver si yo conseguía un trabajo para su hermano, realmente. Bueno, estoy dispuesto totalmente. Luc era un hombre extraordinario conmigo, un hombre que me ayudó mucho, un hombre que me dio la dirección de su hermano en Brooklyn para ir a vivir, de Gerard. Eso fue, bueno, yo fui de los años 70. Y realmente, bueno, un hombre colaborador del arte, un hombre que por él me dieron el segundo premio de Jóvenes Valores en Caracas en el año 78. Un hombre que me decía, bueno, no te preocupes, vamos a ver qué se hace. Él nunca tenía una negativa, él siempre tuvo, era un hombre positivo totalmente ante todo, y entonces esto, bueno, esto hacía que las personas salieran adelante. Era un hombre, bueno, que ver la figura de él ya daba confianza, ya daba seguridad. Todas estas cosas. Y pienso, y pienso, bueno, que Luc, si hubiera estado en la época esta de Venezuela, este desastre que ocurre en Venezuela, demagógico, política demagógica, de la revolución chavista, Luc hubiera hecho algo. Un hombre totalmente dado a las libertades, a la democracia, un hombre dado a las artes, un hombre dado a la poesía. Este hombre, bueno, todo lo que él hacía era poesía, prácticamente, ¿no? Era un hombre inspirado totalmente por Dios, un hombre creyente. Un hombre que, bueno, que todo lo que yo diga, valga la redundancia, es poco. Un hombre, bueno, que escribió sus poemas de exilio, y realmente fue un hombre de gran magnitud, un hombre de francófono, o sea, le hablaba francés, y hablaba un español fantástico en Venezuela, que había aprendido en Venezuela, porque él fue exiliado cuando la dictadura de Duvalier fue a Caracas, y entonces, bueno, después, este señor, cuando termina la dictadura de Duvalier, una dictadura muy sangrienta, como todo el mundo sabe, este señor regresa a Puerto Príncipe, a la capital de Haití, a su casa, le tocan la puerta y lo matan, realmente. Es una gran pérdida. Yo ofrezco la figura de luz a todos los luchadores de Haití, del presente, que hay un movimiento de gran lucha por Haití. Yo trasladaré este mensaje y ofreceré mis años, mi arte, y toda mi experiencia también a la defensa de Haití, como a la defensa de Venezuela. Bueno, ustedes saben, bueno, las personas que somos sensibles y queremos las libertades para todos, queremos la dignidad para todo el mundo, pensamos que el mundo es para todos, pero siempre pensando que el mundo es para todos, siempre cuando el mundo da dignidad, ¿no? Cuando el mundo no da dignidad, bueno, no vamos a decir que no es para todos, pero entonces vamos a buscar esa dignidad los que luchamos. Los que buscamos la paz, Jesús nos llama hijos de Dios en el sermón de la montaña, en la bienaventuranza. Luch Beinocent, un hijo de Dios, él siempre buscó la paz de Haití, como la buscaría también de otras partes del mundo. Luch Beinocent, bueno, un hombre que siempre vivirá en el pensamiento de todos, porque es realmente un hombre que en Caracas, bueno, en Caracas muy querido, muy amado, muy respetado. Y en el mundo del arte, en el mundo también de los defensores de Haití. Y estas organizaciones que hay ahora, en el presente por la defensa de Haití, bueno, son organizaciones que están interesadas en saber todas estas personas que históricamente han trabajado por Haití, por las libertades en Haití. Entonces yo brindaré el nombre de Luch Beinocent. Como amigo de él, como seguidor de él, y como persona que él, ante mi persona, es totalmente humano, totalmente amigo, totalmente espiritual. Bueno, ya dije, pues ya conocí a Caracas en 1972, un hombre que se llama Luch Beinocent, ese tan poeta que se exilió por la dictadura de Duvalier. A Caracas, Luch Beinocent es un gran personaje que trabaja por las artes, que trabaja por la libertad de su país. Luch Beinocent es tan sensible, tan capable, tan politicien, virtuoso, tan politicien que son, como diría, son vocación por la defensa de los otros, por la defensa de Luch Beinocent pobre, por la defensa de Luch Beinocent que han bien monté su país, por Luch Beinocent que han bien la defensa de su país. O sea, Luch Beinocent. Él a Caracas, bueno, él fue bocuchosa por la SART, por Luis, me donan a Venezuela, me donan a Caracas, por la defensa de Luch Beinocent, un gran personaje de Luch Beinocent en 1978. Y yo le doy un mensaje a la asociación que trabaja por la libertad de Haití. Eso es Carlos Alberto Acosta Suárez. Si googlees el chancho, somos personas, Madame Messier Boussalea, tú le resucionamos el movimiento de Carlos Alberto Acosta Suárez. Apre Luch Beinocent. El proyecto de mural, Apre el proyecto de mural por la paz del Medio Oriente. Carta de los Estados Unidos contra el terrorismo. Esta también. Embajadas por la dignidad en Venezuela. Otro intento. Ponga, Mariel Le Pen, sí. Defensa de la Iglesia Católica, Evangelio, Jesucristo, Jerusalén. Inicio en el periodismo y periodismo. Muchas gracias a todos por su atención. Ustedes también pongan lo mismo, todas las fuentes que dan en español, unidas a mi nombre por separado en todas las redes sociales y encontrar abundantes informaciones. Se dan mensajes por Haití, por la libertad de Haití, y a la memoria de Luch Beinocent, muerto en Haití, por la defensa de la libertad de Haití. Es un mensaje a la memoria de Luch Beinocent, muerto en Haití, por la libertad de Haití. Merci bien a tú, muchas gracias a todos. Muy satisfecho.